¿Qué tal gentecita? Esta es la parte 5 donde nuestro prota se convierte en el mejor albañil del mundo Así que antes de continuar no olviden dejar su manita hacia arriba que está reconto interesante Así que comencemos con el video En el anterior capítulo vimos como nuestro prota le dio un contrato a los no muertos para que sean sus trabajadores Y estaba muy feliz por conseguir mano de obra gratis Javier se estaba levantando y le mira Y los muertos vivientes también hacían la misma pose que nuestro prota Javier mira, ¿eh? A la miércoles, esto ya lo vi antes, mejor sigo durmiendo La habilidad del escuadrón de trabajadores esqueleto para trabajar es realmente un manantial que nunca se seca No se cansan nunca, no duermen, no comen Y ni siquiera quieren un sueldo Esta es la mejor parte Aunque el conde Namaran que recobró su energía se desmayó cuando vio el lugar de la construcción Ellos son los espíritus del trabajo Soy un invocador genio, ¿ves este ojo? ¿verdad? Cuando lo abro completamente Pero un invocador genio es muy raro Nunca antes oí de un ojo brillante ¿Por qué la señorita Siluria puede ser una genia mágica? Y yo no ¿Por qué pueden haber llamas saliendo de los ojos de la señorita Siluria? Pero no de los míos ¿Ah? Lo siento Las mentiras son buenas siempre y cuando nadie salga herido por ellas Eso suena como un pensamiento peligroso No me importa, son buenos Llegó el invierno Nebo y las anclas completas han llegado La construcción de la estabilización de taludes de Namaran llegaron a la fase final La anterior a la finalización Javier le manda la mano Y mira cómo cae la nieve Se recuerda Señor caballero Ah, señorita Siluria La construcción está progresando sin problemas Si necesita un reporte detallado, por favor, hable con el maestro Lloyd No, 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 no es eso Estoy aquí para verte ¿Para verme? ¿Qué necesitas? Ah, ah, acerca de eso Tu método de uso de maná Mi magia dejó de mejorar Tú fuiste capaz de controlar libremente tu maná Pensaba que si aprendía ese método Mi magia podría mejorar Entendido Te enseñaré todo lo que sé Se sonroja Y nuestro prota le mira de lejos Mmm, se queda sin palabras Ve cómo Javier y la señorita Siluria Hablan tranquilamente Pero se recuerda de la novela Que ella murió Se vengaron porque eliminaste al monstruo ¿Alguien te pidió que ayudaras? Piérdete, bastardo con maná maldito Javier, no estás destinado a tener compañía Pelearás solo una y otra vez hasta que te canses y mueras No dejes que nadie entre en lo profundo de tu corazón Porque tu corazón será lo que lleve a esa persona a la muerte Esa fuerza infinita que tienes se te dio junto a ese destino La construcción de la pendiente ha sido completada perfectamente Siempre y cuando se mantenga con el tiempo No se deberán preocupar por nada Y el pago de la construcción que nos dieron fue en varias veces superior A lo que prometieron Gracias desde el fondo de mi corazón Para nada, ni siquiera es suficiente Bien, todos un aplauso para el benefactor de nuestro territorio Hurra, hurra, hurra por el señor Lloyd Hurra, hurra, nuestro prota He ganado mucho maldito dinero, estoy muy emocionado De verdad solo podré comer y jugar cuando regrese Me gustaría sugerirle una cosa más por última vez ¿Qué les parece volverse mi yerno y heredad Namarán? No, no gracias, voy a ser rey de mi propio territorio Disculpe por rechazar la propuesta varias veces Pero soy el heredero de la familia frontera Y Namarán ya tiene un increíble heredero La persona que pronto se convertirá en la maga más grande del continente La señorita Silirio Ahora nos despedimos Gracias, no olvidaré su ayuda por el resto de mi vida Javier voltea La señorita Silirio le mira Oye, sí maestro Lloyd Quédate aquí, tendrás un mejor salario Y será más fácil para tener éxito en tu vida ¿Te volviste loco luego de absorber el maná envenenado? Bueno, ya eres raro de por sí ¿Qué acabas de decir? Soy el caballero de la familia frontera Por el resto de mi vida Hasta que me muera Y si te ordeno que lo hagas No lo cumpliré Elimíname por favor Piensa, no puedo hacer nada con esa terquedad Vamos Lloyd está de regreso Marbella Ve a verlo afuera Su papá y su mamá se acercan Ah, entonces Estos tipos son conocidos como los espíritus del trabajo Los he invocado con mi magia de invocación Ah, está bien No me sorprende lo que has traído de vuelta Pero Javier Accedí a una apuesta tan gil Mientras estaba fuera de mis cabales Si ese maldito sobrevive Seré su subordinado por un año Si no sobrevive Entonces te disfrazarás de Javiela Cuando volvamos a nuestro país ¿Qué te parece? Javier Debe haber sido difícil para ti mantenerte en el closet todo este tiempo Eso no es lo que es Está bien, no es para tanto Solo eres un poco diferente Eso no es lo que es Estoy tan feliz He vuelto a casa con el corazón en paz Además de la enorme cantidad de dinero que me permitirá No hacer nada aparte de jugar por el resto de mi vida Finalmente puedo Hacer nada y orgazanear Aquí viene la orden real Le ordeno a la infrontera Que sea parte del emisario especial Que partirá As fan ¿Qué? Partirás ahora inmediatamente Lo agarran Miércoles, ¿en serio? No puede ser Vemos cómo se lo llevan a nuestro prota Maestro Loy No llores, es demasiado feo ¿Cómo se supone que no llores? Le miran ¿Por qué Luz es tan enojado cuando acaba de recibir una honorable misión de la reina? Capitán de la delegación Conde Ventura Me siento tan honrado que mis lágrimas no paran de caer Miércoles, ¿por qué iría ahí? ¿Por qué me envió ahí? Solo quiero ir a mi casa Mi reina, te odio, soy oso Se comienza a amargar La razón por la que elegía la ley frontera para la delegación Eso es, su majestad Aunque sé que ha contribuido mucho con las consecuencias de las pérdidas que hemos tenido por los monstruos No estoy seguro cómo eso podría hacerlo un buen oficial diplomático Le pregunto por mi falta de conocimiento Hmm, un oficial diplomático, ¿eh? No tiene nada que ver con eso ¿Qué? ¿Entonces por qué lo eligió? Te garantizo una cosa Desde el momento en que reciba la orden de convertirse en un emisario Definitivamente llorará y hará un alboroto Esto es porque sus sueños de vivir una vida sin preocupaciones en una esquina silenciosa del reino serán destruidos El reporte que recibí respecto al incidente de los Namaran Fue que los caballeros de Namaran han derrotado al caballero infernal Loí y su caballero escolta simplemente recopilaron información y se las dieron a ellos Eso es una tontería Aún así la invocación fue incompleta Eso no es una entidad que unos simples caballeros pueden derrotar Estoy seguro que Loí y sus caballeros fueron los que interfirieron Ellos deben haberle pedido a un Namaran que mantengan en secreto la verdad El conde Namaran debió haber escrito solo una línea porque él no pudo hacer eso ¿Ah? Ese es el tipo de hombre que es Loí Él no está interesado en el éxito o la fama Simplemente quiere comer y luego jugar libremente Es por eso que estoy segura de que definitivamente nos dará buen resultado Él guardará rencor fácilmente Es una persona materialista y constantemente mezquino No sé si lo está halagando o insultando Aunque luzca como si estuviese a punto de morir solo déjalo Eventualmente entenderá luego de pensar los pros y los contras Se dará cuenta que Samarkand tiene algo que él quiere Este tipo no luce como alguien que entiende todo Simplemente este tipo no puede llegar a gustarme Una persona materialista que solo desea dinero ignora el honor Oh, grandito, por eso sultán Tiene mis respetos Samarkand La delegación de Magentano llegará pronto al palacio Bien, asegúrense de darles el trato que se merecen No hay un error aquí Nosotros somos los envíos de Magentano ¿De verdad están diciendo que este es nuestro alojamiento? ¿Creen que está bien ser tan irrespetuoso con los diplomáticos oficiales? No hay ningún error Simplemente seguimos las órdenes de todopoderoso Samarkand Entonces veremos a Samarkand ahora mismo Ahora mismo está ocupado con asuntos del estado No podrán tener una audiencia con él ¿Cuánto tiempo deberemos esperar en este lugar? No estoy seguro Como mucho, seis meses ¿Qué tontería es esa? Chk ¿Ah? Si no le gusta su alojamiento Por favor use este padashide para encontrar un buen alojamiento Siempre y cuando tenga este padashide en Ashaan Será capaz de recibir bendiciones Y gracias al todopoderoso Samarkand ¿Estás tratando a los enviados del reino de Magentano como mendigos ahora mismo? Parece que estás malentendiendo algo Es un honor Para ti que te ofrezcan este padashide ¿Eh? Descansen bien por favor Esos malditos asquerosos Han ido demasiado lejos insultando a nuestro reino Esto es básicamente una declaración de guerra ¿Qué deberíamos hacer? Envía una carta de vuelta a nuestro reino Y pidan que envíen una delegación enorme hacia aquí Debemos dejar que los países limítrofes Sepan este hecho para presionarlos Pero no he visto al joven maestro de frontera Por ningún lado hace un rato No le den importancia Lo que es más importante ahora es ¿Eh? ¿Conde Ventura? ¿A dónde fue el padashide que estaba en el piso? ¿Qué? Llega la noche Compro unas antorchas por favor Compro unas antorchas por favor Prenden muy fácilmente ¡Auch! Ah, no te pongas en mi camino mendiga Ah, hoy tampoco puedo vender antorchas No sé dónde debería ocultarme y dormir hoy Niña, ¿estás buscando un lugar donde dormir? Te ayudaré Ven conmigo Esta posada es la más cara de la capital No puedo dejar que tú Alguien que me acabó de encontrar Haga esto por mí Ja, ja, ja Niña, ¿estás equivocado con algo? Esta posada es mía La acabo de comprar Este es el título de la propiedad Firma aquí y tómalo ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo Alguien que fue bendecido con la gracia del topo O poderoso samarckandt Ja, 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 ja Denle todo la comida más cara a este restaurante Yo pagaré por todo ¿Eso es el padashire? ¿El padashire que puede comprar cualquier cosa? Es la primera vez que lo veo Llamen a todos sus familiares Conocidos y vecinos Hoy no habrá hambre en esta ciudad Tenemos la bendición del todo poderoso Samarkand Esta es la tela más cara de la ciudad No, esta es la tela más cara de todo el mundo En ese caso, esa, esa y esa Excluye esa y demás, todo lo demás ¿Qué? ¿Quieres tomar prestado un simple barco personal? No, quiero comprarlo Compraré todos los perfumes y condimentos que estén en el mercado Por favor, prepárense para llenar mis seis barcos Pasaremos a través de cremo y llegaremos a frontera Vamos, vamos Por favor, compren nuestro artículo también Una espada, ¿no necesitas una? Bien, bien, haga una fila Para que la gracia de Samarkand alcance a todos Ahí está, atrápenlo ¿Es él? ¿La persona que gastó el equivalente a un año del presupuesto del palacio? El hijo de Arco Frontera, Loy Frontera Le doy mi respeto a él Gran y todo poderoso Samarkand ¿Este es el Loy Frontera que volteó el monstruoso dominio? Eso es lo que buscaba Hizo todo eso para poder conocerme Oh, estaba bien amargo Si aproxima una guerra Debemos hacer todo lo que podamos para impedirla Es probable que en la frontera de este territorio Ocurra la batalla principal Cuando se desate la guerra El primer obstáculo que tendremos será Este tipo, Loy Frontera Si quiero destruir el Condado Frontera Aún con toda la fuerza de mi reino Mi victoria no está garantizada El poder de sus fuerzas es inmedible Y no tenemos información de las tácticas que usará ¿Debería eliminarlo ahora? Hmm, no hay una bomba haciendo tic-tac en este lugar Incluso si derroto a ese maestro de la espada La capital estará en ruinas Bueno, piénselo cuidadosamente Gran Sultán Samarkand ¿Tienes alguna otra opción además de negociar? ¿Ese maldito se atreve a amenazar al Gran Samarkand? Hmm, 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 hmm Uff, déjenlo ir Primera victoria Bueno, ¿lo has disfrutado? ¿A qué te refieres? ¿El Padashar? ¿Lo disfrutaste? Larga vida al Gran Sultán Hurra, hurra Me ha gustado mucho, mucho, mucho ¿Eh? ¿Qué es esto? Es tan sincero Está comenzando a avergonzarme ¿Por qué estoy siendo sincero? Realmente estoy tan agradecido Esto es parecido a eso, ¿sabes? Mantente ocupado con esto Antes de que comience la reunión Presidente Company Car ¿Qué debería hacer? ¿Cómo la tengo? Supongo que debería usarla El lujo es lo mejor El dinero es genial Solo lo que no tienen Pueden decir que el dinero No compra la felicidad ¿No tienes miedo De la sospecha de Magentano? Aceptar con entusiasmo El favor del gobernante De un país enemigo ¿No tienes miedo De las repercusiones De cuando lo agradezcas En el futuro? No lo tengo ¿Qué es esta confianza infundada? ¿Siquiera piensa Antes de responder? Porque el dinero Que la reina de Magentano me dio Era incomparable Con el del sultán Eso significa Que si te doy dinero Hasta poder traicionar a tu reina Eso es totalmente correcto Este tipo está loco Nunca entenderé Este tipo de gente egoísta Este comportamiento Es escandaloso Pero querido gran sultán Si le sirvo solo Por la tentación del dinero Me temo que no tendrá fe en mí Mmm Ja 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 Piensa ¿Cómo se atreve a intentar Manipular al gran Samarkand Para su propio bien? Dice Bien entonces Discutamos las compensaciones Que buscas Eso es valor Me dan ganas De que sea mi empleado Segunda victoria ¿El gran Samarkand Ansía la guerra? Si es necesaria Si es necesaria Para incitar a una fuerza rebelde Llena de gente Agitada por la sequia ¿No quiere ponerle fin A este enemigo externo? Mmm ¿Esta persona humilde Le pondrá fin A su sequia? Y gran sultán Solo debe prometerme Que tendrá Una pequeña charla Con los emisores especiales De Magentano ¿Eh? Dime los detalles Tercera victoria ¿Viste la cara del sultán Cuando firmó el contrato Estaba sudando la gota gorda? Ese es un precio ridículo Irás a la historia Como la primera persona Que estafó el sultán ¿Por qué esta es una estafa? Es mucho más barato Que gastar dinero En una guerra Los Aisfan Están volviendo más pobres Debido a la sequia Y Samarkand No apoya Activamente a su gente Eventualmente La región entera Se habría unido Y hecho Una revuelta Y de nuevo El evento ha cambiado Completamente Entre la novel Y este mundo Si hay una guerra Por la rebelión Será una gran pérdida Prevenir el desastre Es la mejor opción ahora Magentano está viendo la ventana Y se acerca a su hija ¿Llamaste por mi padre? Mi hija Serrazad Voy a darte una misión No hay frontera mañana Partirás hacia la provincia De Kandahar Escoltarás a ese hombre Y Hazlo tu hombre Cueste lo que cueste Hace una referencia Y dice Haré todo lo que pueda Al día siguiente Soy Serrazad Y soy su escolta designada Ansioso por su amable cooperación ¿Ah? Disculpa Ya tengo una propia Ansioso por su amable cooperación Esto no está bien ¿Se unió para vigilarme? Eh, espera Serrazad Princesa de Azan ¿Por qué la princesa Está en un lugar En construcción? ¿Ah? Ansioso por su amable cooperación Una pose elegante En este momento Y su feroz mirada Me atardece directamente ¿Qué está haciendo? Oh, tengo una corazonada ¿Es un mensaje de interés? Le gusto a Serrazad No puede ser Semillerno Eh, odio este tipo de carta de amor De un chico El secreto para resolver la sequía del desierto Es el Kanat Es un tipo de canal subterráneo Que el reino perso usaba El desierto es tan caliente Que no hay agua fluyendo en la superficie Probablemente se evapore Antes de llegar a la ciudad Además, un canal debe ser profundo En las montañas A 10 kilómetros de la ciudad Hay una fuente de agua fresca Encontrada en las capas de hielo Saquemos esa agua Capital de Kandar Kandara Bien, finalmente puedo descansar Me relajaré todo el día De verdad quiero ¿Ah? De verdad quiero Pero parece que no puedo permitirme No, esos ojos Sus ojos En cuando me quede dormida Ella me abrirá el estómago Y me sacará mis órganos Cielos ¿Podemos hablar un minuto? ¿Puedes dejar de actuar así Y ser más natural? ¿Por qué siento que me eliminarás En cualquier momento? Así es como actúo normalmente Ah, está bien Lleguemos a un acuerdo La princesa del desierto Más joven De las cuatro Serrazad La hija más querida Para Samar Khan Una fiscal excelente Que ha alcanzado El nivel de un maestro De la espada Siendo muy joven La princesa nunca ha hecho Una aparición pública Así que nadie fuera del palacio Sabe cómo es Y estoy pretendiendo No saber quién es Serrazad Debo hacer que pare Esta operación De tentación De alguna manera Serrazad Supongo de que debes descansar A la noche ¿Verdad? Samar Khan me ordenó Que sea tu escolta Así que debo estar a tu lado Día y noche No hay necesidad de escoltarme Día y noche ¿Ves a ese tipo parado por ahí? Ya te he dicho Que ese es mi caballero escolta ¿Verdad? Ese tipo es un maestro de la espada Además Es un maestro de la espada De alto nivel Que es mucho más fuerte que tú Que podría encargarse De 10 personas como tú De un golpe Bueno No, aún si hubiese 50 como tú Ninguno podría vencer a ese tipo Entonces No Te Necesito Ese estoy intentando explicarte ¿Oh? Se amarga ¡Chuf! ¡Wow! Tienes una espada ¡Qué terrorífico! Estoy temblando Aquí, aquí ¡Córtame por aquí! Y te reportaré Al gran Samar Khan Que me cortaste limpiamente el cuerpo Y esto es lo que diría El gran Samar Khan ¿Oh? ¡Wow! Ni siquiera eres una maestra de la espada Tú no eres nadie ¡Ja, ja, ja, ja! En verdad es patético Que alguien Que no es una maestra de la espada Haya arruinado esta misión Es increíble, ¿verdad? Colgaré un letrero En tu cuello Como recompensa No puedo ser una maestra de la espada Aun si reencarnase 50 veces No podría ser una Exactamente Eso tendré escrito ¡Chuf! ¡Ah! Mi escolta designada Me está dando una paliza ¡Ah! Ayúdame, Javier ¿Qué estás haciendo? ¿De qué te ríes, maldito? Haz tu trabajo como caballera escolta Eres el peor Eres una miércoles Se va Y cierra la puerta fuerte Misión completada ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Querías que una mujer hermosa te golpee? Tu fetiche es un poco ¡Maldito! Eso no era parte del plan ¿Por qué no me ayudaste? Oh, lo siento Pensé que lo estabas disfrutando ¿Qué tipo de excusa es esa? ¿Siquiera sabes cuál fue tu error? ¿Intentas engañarme con lo mal que actuás? Cerrazate está intentando seducirte Lo sabía Pero ¿Para qué la provocaste tanto? Primero que nada Odio la temperatura Caliente y fría No quiero vincularme Con Asfahan Y termine viviendo aquí Me aseguraré Que renuncie a su misión Además Viendo el tipo de persona que es Hay cosa más importante Que coquetear conmigo ¿Verdad? Amanece ¿A dónde irás? Voy a prepararme para el proyecto de construcción La velocidad es esencial Me ralentizará Si debo cuidar a un amateur No lo molestaré Así que déjame escoltarlo Ey, no es tan fácil como crees Porque no eres una maestra de la espada Oh La fuerza física Comprensión Muy al fuerza Para mejorar ¿Qué es eso? ¿Magia? La física fuerza De una comprensión Nuestro prota sigue hablando Magia del sueño Yo me dormiré ahora No Acceso el concreto Y sigue hablando más de construcción Esto es bastante efectivo Contra alguien Con síndrome de la espada Javier Llévala a tu habitación Oye Este no es el momento Para chiste Despierta Salen Todos le miran La forma en que la gente nos mira No es buena Cierto Probablemente estén pensando Que somos de la capital Donde solo se preocupan Por ellos mismos Y viven bien Sin prestar la atención A las provincias por morir El proyecto de construcción No es particularmente grande Necesito la ayuda de los locales Parece imposible este paso Bueno Creo que no hay nada De que preocuparse Si conseguir ayuda No funciona Chicos Podón Bel Hipo Coming Javier Bel y Podón Construyan una fuente de agua En el medio de esta ciudad Coming e Hipo Vendrán conmigo 40 kilómetros al oeste Hacia las capas de hielo Vamos Van al monte Vamos Vamos Hipo Absorben Jajaja Cómo se lo llevan Y ahí habían hecho un pozo Jajaja Todo el agua lo echa ahí Agua Es agua Hay agua en la plaza de la ciudad Ey chicos Están felices Están felices ¿Verdad? Se hicieron algo bueno Yo fui el único Que lo hizo gratis Así que agradezcanme Jajaja Debes lucirte Para ser reconocido Soy el que les ha traído Desde la lejana Cordillera Soy Lot Frontera Recuerden mi nombre Deja de presumir La callo capitalista Si nos das un sorbo de agua Definitivamente Robarás más Jajajaja Puedo ver que son muy energéticos Esto gracias a mí ¿Por qué no lo golpearon? Te odio Todas esas quejas No serán resueltas fácilmente Mientras que está caminando Por la noche ¿Ah? Hay mucha gente testaruda Hasta que se negará A tocar el agua Pero con el tiempo Gradualmente alcanzaremos A más y más gente Poco a poco Sin parar ¿Eh? ¿El agua está llena de nuevo? ¿No parece que está creciendo Un poco más hoy? Es cierto Soy Lot Frontera El agua se llenará Todos los días Hasta que todos los hombres Y mujeres de todas las edades De la ciudad Estén a su lado Jajajaja Ey hombre Es un giro en U Maldición Eso no golpeó Están presionando Y promoviendo Toda esta propaganda Glug 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 Ah No puedo creer Que pueda beber Tanta agua Es como un sueño ¿Ah? Nuestro pronto se asoma Agua Lloyd Agua Luego Lloyd Lloyd Lavado de cerebro Lloyd Es un lavado de cerebro ¿Eh? Lloyd El lavado de cerebro Nuevamente le mira Y se saca su velo Y muestra su cabellera Jajajaja El otro está bien feliz Agua Lloyd Agua Lloyd Loi Loi agua Esto es hipnosis en masa Es como una impresión continua El agua es buena El agua es Lloyd Como resultado Lloyd es bueno Dolor de cabeza Lolor de muela Cólico menstruales Eso es Son cólicos ¿Eh? Bueno Es algo así Déjame tranquilo ¿Eh? ¿Qué? ¿Lo hice? ¿Lo hice por ti? Como sea El trabajo preliminar Está hecho Pónganse en fila Estoy buscando a un hombre Para un canal subterráneo Disculpe señor Aguaid ¿Nos cubrirá la comida? No debes preocuparte por eso La comida vendrá De todo el país El gran y poderoso El gran y poderoso Samarkand Este es el historial de uso Del padashar Que Lloyd usó en Kandahar Mira toda la lista Dios Ese bastardo Como esperaba No puede encontrarlo Debería estar 5 metros debajo del suelo ¿Verdad? Sin importar a cuánta gente contrate Será mucho cavar 35 kilómetros para el canal de agua Lo que estoy encontrando El túnel subterráneo De la organización rebelde Hace 100 años Personas religiosas cavaron Un túnel para ocultarse Y evitar la opresión Y está siendo usado Por los rebeldes ahora Solo hay una forma De encontrar ese túnel Llega la noche Lo diré de nuevo Apártate de mi camino Lo siento señorita Serrazat Dijo que quiere estar solo esta noche Aquí hay fuerzas Que están planeando una rebelión Es peligroso dejar a Lloyd Frontera sin guardia Estoy de acuerdo Pero Dijo que estará bien Así que todo estará bien Los caballeros escoltas Están hechos para emergencias El joven maestro Lloyd Puede tener Un peligro inesperado No Dijo que estará bien Se lo llevan Que testarudo Entonces Me abriré paso Con mis habilidades Tienes muchas habilidades No muchos comprenden Esa técnica Que utilizaste ahora mismo Tú No alces tu maná A la fuerza El cuerpo humano No puede soportar Más maná De que el cuerpo tiene Vibrando rápidamente Las partículas De tu maná La energía generada Por la colisión Entre las partículas Es la clave Para un maestro De la espada No estoy de humor Para que me enseñes Eso es lo que dijo El joven maestro Inténtalo si de verdad quieres Ser una maestro De la espada De verdad Eres el white dot De la capital ¿Verdad? ¿Qué haces en mi ciudad? Lo sacan Nuestro prota le mira Eh, qué extraño Estoy seguro De que nosotros fuimos Lo que los secuestramos ¿Por qué se siente Como que nosotros Somos los renes? Como lo que le han Araptado a nuestro prota Están preocupados Porque se sienten Más bien ellos Araptados que nuestro prota Y nuestro prota Con esa cara No hay más capítulo Por el momento Vamos a esperar Que se hagan más capítulos Y díganme en los comentarios Quiero ver Nombres de manguas Para poder ver Si lo puedo traer Ya que no hay muchos manguas Que han salido Y todos son Ya que han subido Muchas personas Así que díganme gente Para buscar manguas Y leer sus recomendaciones Y a ver si lo puedo traer En este canal Dicho eso Muchas gracias Por todo su apoyo Si eres nuevo No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que te notifique Cada vez que yo suba Un video Ahora si Nos vemos Chau chau